En reunión con diferentes entes de la Administración Municipal y la Alcaldesa de Andalucía, se tocaron temas como la creación del Observatorio Regional del Delito, esto con el fin de articular esfuerzos con otras regiones aledañas del Departamento. Allí se contó con la presencia del Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Departamento del Valle del Cauca. La importancia que tiene el observatorio es poder nosotros, a través de los mecanismos que tienen los diferentes observatorios, medir el delito que se está presentando en las diferentes regiones y poder de esta manera los mandatarios de cada uno de los municipios tomar decisiones frente a este flagelo del delito. El acompañamiento por parte de la Gobernación del Valle en estos espacios es lograr que, por ejemplo, en el caso de los municipios de Tulo a Andalucía y Bugalagrande, articular a través de la metodología que maneja Cisalva de la Universidad del Valle y poder llegar a esta construcción y perfección del Observatorio del Delito. A su vez, el exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, investigador del Instituto de Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, asistió durante la creación de este proyecto. Mire, la idea de tener información para tomar decisiones en el tema de violencia tiene ya 25 años, cuando Cisalva, que es un centro de investigación que tiene en la universidad, creó un grupo para ayudarle a las administraciones a tener datos, porque sobre violencia, inseguridad, hay muchas corazonadas y decisiones que se toman a la ligera sin datos. Entonces, Cisalva ha venido haciendo a lo largo de estos 25 años eso. Y tiene un instrumento que llaman los observatorios, que en realidad es un grupo de las instituciones interesadas, policía, fiscalía, administración municipal, institución académica, que se reúnen periódicamente y analiza lo que está ocurriendo, datos, es mirar datos. Y sobre esos datos concluyen, aquí parece que hay crimen organizado, parece que el problema es desorden por alcohol, lo que parezca, y tomar decisiones. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, que celebramos nosotros, es que las tres ciudades, Andalucía, Búgara, Grande y Tuluá, se están poniendo de acuerdo para tener un observatorio, para recoger esa información, que le esté llegando a los correspondientes alcaldes o alcaldesas, le esté dando la información para que tomen decisiones. Y que tenga la policía allí, para que ayude, y que tenga la fiscalía también para que ayude, y que entonces de esa manera se provoque una alianza informal, no es necesario que firmen documentos, sino simplemente que se encuentren periódicamente, y eso lleva a unos resultados extraordinarios. Ese modelo es mundial, eso ya lo está recomendando en todas partes del mundo, el Banco Interamericano de Desarrollo, recientemente vino la BBC de Londres y lo ha puesto a nivel mundial como ejemplo de lo que se debe hacer en las ciudades. De modo que estamos muy complacidos de que Tuluá, Búgara, Grande y Andalucía estén en ese proceso que, repito, va a producir resultados extraordinarios. En este sentido, el alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, se refiere a la relevancia de esta reunión, donde se lidera desde la Administración Municipal de Tuluá en la creación del Observatorio Regional del Delito. Bueno, lo primero es que los problemas de inseguridad de Tuluá no son ajenos a los del Valle del Cauca. Luego, las soluciones no pueden ser aisladas. Hemos tenido la iniciativa de convocar a Tuluá a personas que tienen experiencia y lideran procesos en torno a recuperar la seguridad del Valle del Cauca. Vino el exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, experto en el tema, epidemiólogo del delito, dos veces alcalde de la ciudad capital del departamento, con muy buenos resultados. Y los alcaldes de los municipios vecinos o sus secretarios de gobierno, para hacer un gran proceso, un gran proceso de combatir el delito, no solamente enfrentando, esa es una forma, teniendo los cuerpos de respuesta, teniendo los grupos especiales, los que hemos creado en la ciudad de Tuluá, que han dado muy buenos resultados, pero también estudiando el delito, midiendo sus mutaciones, midiendo por dónde se mueve, para poder establecer estrategias que permitan reducirlo en Tuluá y en el centro del Valle. No que pase lo que siempre ha sucedido, que se dispara el homicidio en Tuluá, lo combaten y reduce y se dispara entonces en Andalucía o en Buga o en San Pedro. Entonces, combatir integralmente el delito es nuestra meta. Y no solamente el homicidio, también el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a vehículos, porque también, pues el problema es que se roban un vehículo en Tuluá y lo llevan para un municipio vecino a esconderlo, y varias veces hemos logrado identificar ese hecho. Entonces, es entre todos trabajar para darles seguridad a los tulueños y a los centros vallecaucanos. Asimismo, la alcaldesa de Andalucía habla de la importancia de este tipo de consensos para la región. Muy buen día para todos, acá desde el despacho del alcalde John Jairo Gómez, y articulando con los alcaldes del municipio de Bugalagrande, con el alcalde doctor Guerrero, el exalcalde de la ciudad de Cali, y con un equipo de trabajo, pues nos sentimos muy complacidos hoy con este Observatorio del Delito, que nos permitirá a todos los municipios conlindantes poder trabajar en la parte de convivencia, de seguridad ciudadana. La idea es tratar el tejido humano, concientizar el tejido humano, y darles unas oportunidades también a todos esos jóvenes, que de alguna u otra manera, por su deserción escolar, por la misma situación que el país tiene en estos momentos, pues lo lleva a conductas que realmente, pues como padres, como sociedad no queremos. Pero la idea es articular para Andalucía, un saludo a toda mi gente, y decirle que son lo más importante el tejido humano, y lo vamos a hacer entre los municipios cercanos.